¿Por qué me miras así? Porque voy a empezar contigo. Como no, con mucho gusto. Quería saber qué pasó entre vos y Lucas, que es esto que salió a la luz hace ya más de un año. Sí. Y esa denuncia que hizo, en qué situación está. Y que ya lo, si bien ya lo hablé un montón de veces, por eso yo miro ya para adelante, porque es algo que no es que ya pasó, me va a acompañar toda la vida, pero te contesto lo que quieras. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó entre este vínculo que tuvieron? Una relación, una relación consentida que tuvimos. Nos conocimos, ya lo conté infinidad de veces, pero no está de más volver a decirlo, yo no tengo ningún problema. Una relación consentida, que duró muchos años. Se conocieron en un boliche. Nos conocimos en un boliche, la causa que prescribió, prescribió, pero no porque haya pasado. Yo siempre sostuve que no sucedió, porque lo que él denunció en su momento fue algo que no pasó, porque él denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, digamos, no consentido. Entonces, lo que yo hice en su momento fue una demanda de julias y calumnias. Pero, en realidad, casi medio, no te digo obligado, pero llevado un poco por la cosa pública, para poder, no en contra de él, sino para poder demostrar esa relación. Y está bueno que me lo preguntes también, porque hubo una noticia que salió, que yo nunca salí a desmentirla, porque, por esto mismo que te digo, porque yo ahora estoy mirando hacia adelante, no salí a desmentirla por eso mismo, que era que decían que yo había perdido un juicio, y que la justicia había dicho que él nunca había mentido. Y no es cierto. Nunca hubo juicio. O sea, la demanda que yo presenté por calumnias e injurias se desestimó, y no por no presentar pruebas o porque las pruebas no fueran suficientes, sino porque la justicia determinó, se desestima la demanda, yo te lo explico sin ser abogado, obviamente, pero aprendí un montón durante todo este tiempo. Se desestimó por cuestiones formales. ¿Qué quiere decir cuestiones formales? Bueno, algunas de las cuestiones formales, decía, estaban enumeradas, ¿viste? Algunas eran, y yo no cuestiono ahí a la justicia, digamos, la justicia lo determinó y entendió que no había, se había presentado suficientes... Pruebas. No pruebas, sino elementos que determinaran cuáles fueron mis perjuicios psicológicos, laborales. ¿Vos nunca sentiste que hubo abuso? No, no solo no lo sentí, sino que no hubo, yo solo le di amor, o sea, contención. Tuvimos una relación. Una pareja, fueron pareja. Sí, fuimos pareja. A ver, y dentro de esas pruebas que yo presentaba, que nunca se investigaron a fondo, por esto que te digo, porque no se elevó a juicio, y vuelvo a decirte, yo no es que le haga un reclamo a la justicia porque no hizo eso. Bueno, listo. Por eso yo miro hacia adelante. Para mí, ya está. ¿Es tema cerrado? En este momento, para mí sí. Para mis abogados, por ahí, por eso te digo, habría que preguntarle a mis abogados. Cuando a mí me preguntaron por esto, yo les decía, pregúntenle a los abogados si les explican mejor, y no querían hablar con los abogados, querían hablar conmigo. Y yo ya no quiero hablar más del tema. ¿Y vas a hacer el juicio por la verdad? ¿Me entendés? El juicio por la verdad lo debería pedir él. Yo no lo puedo pedir. Ah, él vos no lo podés pedir. Y él por ahí no utiliza esos medios. ¿Y vos por qué querés que...? ¿Puedo terminar eso? Sí, por supuesto. Él no pide el juicio por la verdad. Tampoco voy a... Yo nunca hablé de él. Ni lo voy a hacer. Pero el elemento, el juicio por la verdad, es un elemento que es un recurso que él... La víctima. Claro. Bueno, la víctima, y ahí está el punto. Porque él también fue... Vos también te considerás víctima. Yo borro él también y yo me considero la víctima. Y yo soy la víctima y en mi discurso soy la víctima. Entonces vos podrías presentar el juicio por la verdad. Yo lo que puedo hacer es la demanda por calumnias injurias. Claro. Que vuelvo, ¿no? Digo, no tengo los elementos de derecho para decirlo exactamente como el abogado, que me encantaría que el abogado lo pueda decir. Y me encantaría hasta un punto. Porque te digo, llega un momento en donde ya... Tenés ganas de soltar. Quiero soltar. Sí. ¿Me entendés? Entonces lo que me pasa es que ya está. Porque en esas pruebas que había, realmente hay suficientes elementos que determinan que hubo una relación. Entonces, yo me siento acá en tu mesa, vos me lo preguntás. Es lo primero que me preguntás. ¿No sabés la cantidad de gente que me acompañó del medio? Yo a veces veo la tele y dicen, no, porque lo acompañó fulana. ¿Viste? Claro, ahí sale gente que sale a pechear. Y hay gente que no. Y yo, la verdad, yo no espero que salgan todos a pechear. Yo no espero ni que salgan a pechear, ni que no salgan, ni nada. Porque tampoco es una cuestión de fe.